Hola, yo soy Sebastián Alfaro, hoy es marzo 5 de 2012, quiero empezar este video agradeciendo a todo el mundo por el apoyo que me dieron a mi en esta etapa y a mis padres. Este mes fue difícil, pero terminándolo ya es chévere que no me dieron todos estos esteroides, ya en la casa, feliz, acá, cogiendo a mi mamá y como siempre papá subiendo mi vida. Este, mañana van a ser las noticias, yo espero que estén buenas y creemos que van a ser por todos los exámenes que me han hecho y por las medicinas que me han quitado. Si nos va bien, vamos a empezar la segunda etapa que va a ser de dos a tres meses y cuando tengo más noticias les decimos otra vez. Gracias.